Truco a trato No será un Halloween corriente Oh, rayos Monster High, una fiesta divina de la muerte Tengo una privilegia, será un bombazo Las monstruitas Atención todo el mundo Van a recuperar Halloween Halloween se celebraba para los monstruos Nos elogiaban y admiraban Charlar es vulgar Igual que los pendientes de Toralei Ahora Es el momento de recuperar nuestra fiesta Lo único que Frankie y sus amigas tienen que hacer Tiene que ser algo tan épico Que saldríamos en los libros de Monstruo Historia Es reunir a todo el mundo Por lo que veo aquí, Halloween debe de ser divertido Para celebrar la fiesta que tanto ansiaba No es cosa de risa Prepárate Para ponerte Bienvenidos a la fiesta Tu disfraz de monstruo Sé tú mismo, sé único, sé monstruoso Monster High, una fiesta divina de la muerte Venga, chicas, venid a verlo Muchas gracias Un saludo 7 9 10 100 12 13